El pugilista Floyd Mayweather se ha dedicado a disfrutar de su vida después de largos años en conseguir ser el mejor en el boxeo de los últimos años por lo que ahora en sus tiempos libres se encarga de viajar, realizar compras e incluso de jugar basquetbol. Lee también, Daniela Rodríguez le da el primer oro a México en Juegos Centroamericanos en esta ocasión, el campeón invicto con 50 peleas ganadas fue expuesto en la duela por una guapa modelo de nombre Brittany Helena, quien se hizo más famosa por realizarle un tapón al pugilista mejor pagado de toda la historia. El vídeo se hizo viral y se percibe la manera en que la chica nunca deja de defender su zona en busca de un error de Floyd por lo que cuando éste trató de buscar una anotación cuando estaba más cerca el aro, ella lo bloqueó y dejó, literalmente, parado al ex campeón mundial en diferentes categorías del deporte de los puños. En tanto que, la guapa mujer no dejó de lado el hecho de ser mejor que su rival en turno y subió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde redacta un mensaje de la importancia que es hacerlo mejor en todo, para que tarde o temprano la labor se vea reflejada en una acción. A continuación te mostramos algunas fotos de la joven, en esta nota, Floyd Mayweather boxeo hace el ridículo basquetbol Brittany Helena modelo.